1,2,3 hola queridos amigos y amigas de Zona Creativa, ¿cómo están? Bueno, en otro videito más, siempre Zona Creativa trayendo alternativas, diferentes alternativas para que ustedes trabajen de la mejor forma. Bueno, lo que encontramos hoy, en realidad lo venimos haciendo hace un tiempito y le puede interesar muchísimo. Mucha gente me pregunta que es en papel mantecado, papel OPP. Acá está, nosotros, este papel viene super siliconado, nos ayuda cuando nosotros trabajamos con poliamida a taparlo y darle durabilidad. Bueno, mucha gente me pregunta, de otros países más que nada, porque acá en Argentina los chicos de serigrafía y sumos hacen envío a todo el país, así que no hay problema. Y si hay gente que compra en otro lugar de serigrafía de otras ciudades, no hay problema. Pero por ahí, la gente de otros países no entiende, lo hemos encontrado con muchísimos mensajes. Y bueno, lo que le traemos aquí es algo simple. Vamos a una librería y pedimos, yo esto me lo traigo del trabajo cuando sobran, en realidad son descartables, se tiran, son los que nosotros ponemos los precios. Vamos a hacer un ejemplo. Acá le ponemos los precios. Estos son números de lotes, pero en realidad. Acá están las hojitas. ¿Te acordás, Polvo, que tuviste negocio? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Plantilla para serigrafía? No. Plantilla para precios, porque vienen diferentes... Sí, son como pegatina. Claro. Uno lo imprime. Uno lo imprime. Claro, se imprime. Quiere hacer el precio o el nombre del producto. Luego sacamos todo. Sacamos todo y esto nos va a servir muchísimo. Nos va a servir muchísimo para... Ahí lo vemos. Es una hoja súper siliconada. Lo que vamos a hacer es plancharlo un poquitito para sacarle los cuadraditos. Vemos que acá los sacamos. Tiene unos cuadraditos. Ahí está. ¿Ven? Por ahí vienen más grandes, vienen más chiquitos. Esto es lo que sirve. A ver ustedes lo van a ver y le va a gustar muchísimo. Así que quédense viendo este video. Bueno, acá estamos imprimiendo. Estamos en nuestra impresora. En este caso es la F570 de Epsom. Y estamos usando tintas de Epsom también. Nos resultan muy, muy buenas. Y en este caso estamos usando hojas de sublimación que viene por rollo. Perfecto. Bueno, nosotros agarramos. Acá nos da un tiempito. Yo, bueno, tiro Serimax, Vicra. Ya había puesto un poquito, pero bueno, un poquito más. Con otro tarrito mágico. Y vamos aplicando todo el dibujito. Vamos aplicando, aplicando, aplicando. bien. Acá quedó muy al orden, pero no importa. Vamos a hacer dos remeras. Sí, vamos a hacer dos remeras. Así. Ahí está. Aplicamos bien. Aplicamos bien, bien. Y ahora vamos a llevarla de un lado para el otro. Donde vemos que pide un poquito más de tint, de polvo poliabé, le pasamos. Ahí está. O volvemos. Y ahora sí, lo llevamos de un lado para el otro. Dos, tres veces. Para que la parte donde no agarro, la agarre. Yo estoy más acostumbrado a trabajar con hojas que con rollo. Pero bueno, lo tenemos que acostumbrar. Ahí está. Ya que las hojas, bueno, las hojas, como te dije, Jorge. Nosotros estuvimos probando la hoja Morixur. La verdad, las premium están viniendo malas. La hoja de secado lento que antes nos resultaba muy buena. Así que bueno, buscamos otra alternativa. Este rollo de secado lento. Ahí está. Bueno. Si vemos, ya tiene un agregado. Vení, Jorge. ¿Me ves de acá bien? ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Vamos directamente ya a la plancha para curar el polvo de poliamida. Con las hojas que le dije. ¿Estamos, Jorge? Bueno. Ya tenemos los dos papelitos con los logos. Bueno, no hay que tocarlo por el momento. Ahora les voy a mostrar lo que hacemos nosotros. Bueno. Ponemos los dos. Cubrimos. Cubrimos bien. Cubrimos. Por ahí si hace falta dos, ponemos dos. Ningún problema. Bueno. Ahí está. Bajamos y contamos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Despegamos. Vemos que no trae nada. Ahí está. Perfecto. Ahí uno. Y ahora es el segundo. Perfecto. Vemos que no trae casi nada, eh. Quizás lo sacamos con la mano. Diez puntos. Bueno, ya tenemos los dos. Los dos transfer cocinados. ¿Se ve bien, Jorge, con el brillo? Sí. Correspondiente. Lo saco un poquito de acá. Vemos que ya lo podemos manipular, tocar. Esto. Nosotros podemos decir, bueno. Ahora nos tenemos que ir y lo imprimimos cuando nosotros lo querramos. Por ahí. Si nosotros tenemos que hacer mucha producción. Hacemos esto. Lo archivamos, lo guardamos en un lugar seco. En un folio. En un folio. Y lo podemos imprimir cuando nosotros lo querramos. Lo mismo que se hace con el transfer. Estampar. Estampar. Perdón. ¿Qué dije? Imprimir. Estampar. Bueno. Y ya venimos con dos remeritas para el niño Emilio. Porque si no se va a confundir la gente. Va a imprimir de nuevo. Sí, sí. Entonces pasarlo limpio mejor. Que podemos hacer todo el proceso de imprimir, ponerle la poliamida, curarla y lo podemos guardar hasta el momento que lo queramos estampar. Perfecto. Ahí está. En un lugar seco. Ahí está. Por lo que yo hago. Ah, lo que voy a tener que hacer es subirlo acá. Sí. Lo voy a tener que subir a 195. Entre 190, 195. Hay gente que lo hace menos. Y acá lo hacemos en 45 o 50. Es según la máquina de cada uno. Sí, ahí está. Lo que voy a hacer yo, voy a darle un golpecito de calor a la remera para sacarle la posible humedad. Y que quede plana. Ahí está. Vemos que linda quedó. Y ahora vamos a la otra. Luego la segunda remerita. Se tapo con un... Ustedes pueden tapar con cualquier papel o la masa de la flora. Ahí está. Cinco segundos. Perfecto. Cuando tiene mucha humedad, sale humo. Sí. En este caso no tuvo. No tenía tanto miedo. Bueno, lo que hacemos. Ahora esperamos que la plancha suba a 190. Y volvemos. Ahí venimos. Bueno, ya tenemos los dos ojitos. La remera del niño. Así que bueno. Posicionamos. Posicionamos. Muy bien. Tenemos una maquita para tapar. Muy probablemente ustedes tengan la malla de la flora. Acá no hay problema. El tema es que tengamos algo para recubrir. Más cuando nosotros trabajamos con remeritas blancas. Cuando trabajamos con remeras blancas, cualquier mancha que haya quedado anteriormente en la plancha, la vamos a ensuciar y es una lástima. ¿Eh? Así que bueno. Esperamos dos segunditos y ya volvemos con la segunda. Bueno. La primera está hecha. La dejamos enfriar para que, para poder despegarla del papel. Sí. Vamos a enfriar un tantito. Vamos con la segunda. Ahí está. Acuérdense de dejar la costura fuera del área del estampado. Ahí está, 10 puntos. Bueno. Hacemos el mismo proceso. El mismo proceso. El mismo proceso. 190, 195 y 50 segundos. Bueno. Y ya volvemos y sacamos el papel y terminamos el video. Ahí venimos. Ahí estamos. ¿Estamos? Sí. Bueno. Un papelito. Un trepito húmedo. Lo que yo le estaba por decir. Ahora lo voy. Antes quien lo pide. Ahí está. Si hubo que queda pegado le vamos una pasadita para no haber problema. Con paciencia. Sí. No ser ansioso. No lo mojé tanto. Ahí está. Perfecto. Vamos a que le despegue. Bastante bueno. más allá de esta aguja. No viene tan buena. Bueno. Perfecto. Una papelita para el líquido. Un trepito. Un trepito. Un trepito. Un trepito. Vamos con la segunda. Mismo procedimiento. Acá nosotros la dejamos enfriar. Dos minutos. Eh. La sacamos de la plancha. Mirad cómo enfriamos dos minutitos. Ahí está. Vemos que tiene que quedar así Jorn. Mirad vení. Ahí nos va marcando un T muy bueno. Un rojo intenso. Ahí está. Perfecto. Bueno. Aquí tenemos la segunda remerita. Diez puntos. Acá hay una. Y acá está la de la guita ahorita. Diez puntos. Perfecto. Bueno. Lo que nos quedaría por hacer es que no lo vamos a hacer para hacer. largo los videos. Es llevarlo a la plancha. 150 grados y 5 segundos. Y con el mismo papel siliconado la tapamos. Y le damos 5 segunditos. Eh. En una presión no tan alta. Y ya estaría. Estaría terminado el. Estaría terminado el producto. Bueno. Y otra cosita. Nosotros hicimos uno de más acá. Hicimos uno de más. Para que ustedes vean que también se puede vender. Nosotros por la duda no vendemos nada. Yo le digo. No vende nada. Nosotros simplemente hacemos videos. Pero bueno. Ustedes por ahí le agarran la mano a esto. Y hay gente que le pide. Eh. Lo pueden vender. Después se nos costó a ustedes. Yo la verdad no. No le podré decir el costo. Más que. Lo están viendo de otros países. Pero bueno. Esto ya lo podemos tener. Y lo podemos vender. Sí. Está curado. Esto va en un folio. Lo guardamos. Eh. Y lo podemos estampar cuando nosotros querramos. Eh. Podemos hacer los diseños que nosotros querramos. Bueno. Me despido. Me gustó esta folia. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Para nuestro hijo. Así que bueno. Así que bueno. Le encantan los dinosaurios. Le encantan los dinosaurios. Sí, amiguitos. Bueno. Los dejo. Les mando un saludo. Y espero que. Hayamos aportado. Algo productivo. Que dicen. Hasta el próximo video. Chau, chau, chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!